Efectivamente, nosotros anunciamos nuevas medidas a través de la resolución municipal 223 barra 2020 en la cual comunicamos varias cuestiones que tienen que ver con la circulación, con el abastecimiento, con el desarrollo de la interrupción, ¿no es cierto?, de la actividad aperturista del desarrollo de actividades deportivas, también lo que tiene que ver con la regulación de quienes necesiten medicamentos, ¿no es cierto?, o tratamientos que tienen que ver con una cuestión de salud, que necesitan de manera permanente, también lo que tiene que ver con la salida de los comerciantes a otras ciudades que están por allí en una situación más delicada, ¿no es cierto?, regular la cantidad de viajes, depende los motivos, ¿no es cierto?, está regulado para quienes desarrollan actividades esenciales dentro de nuestra comunidad, como ser, por ejemplo, quienes trabajan en el servicio del Senasa, del Nuevo Banco del Chaco, actividades que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, esas personas, sí, y aquellos que tienen, por ejemplo, que vienen de la droguería, que vienen de otra localidad, que tienen permitido el ingreso, por allí, los casos particulares de algunas personas que requieren el permiso de circulación, simplemente por allí para realizar una cuestión que no está contemplada dentro de las esenciales, eso sí, no se le está otorgando la autorización para la circulación. Nosotros, en la cuestión de comercio, las actividades se desarrollan, habíamos iniciado con actividades solamente a la mañana, en una primer fase, luego le sumamos un par de horas más a la tarde, luego extendimos un poquito más el horario de la tarde, y ahora están funcionando de manera normal en cuanto a los horarios, no se ha restringido, sí, por allí, las actividades en un primer momento se habían permitido el desarrollo de actividades que tienen que ver con alguna cuestión deportiva, y esto se ha retrotraído en esta medida, sí. El nivel de acatamiento y de acompañamiento de las personas de nuestra comunidad es muy alto, en el día de un 95%.